Luego de cumplir con todos los requerimientos exigidos por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, reinició los trabajos de construcción del Parque de las Fuentes Marinas, que formó parte del Complejo Mochcowol, una de las mega obras de la actual Administración de Campeche. En estas obras, el Gobierno del Estado invierte 180 millones de pesos que se calcula que en seis meses quedan totalmente listas para el disfrute de las familias campechanas y el turismo nacional e internacional, ya que esta infraestructura es parte de una estrategia de embellecimiento de la ciudad con la finalidad de atraer a visitantes de todo el mundo. Edilberto Buenfil Montalvo, titular de la Ceudopi, llevó a cabo un recorrido de supervisión por los trabajos que se están realizando en este complejo, los cuales estaban detenidos debido a algunos detalles en la expedición de los permisos por parte de instituciones federales. Agregó que tanto para las fuentes marinas que darán un espectáculo de primer mundo como para las lagunas artificiales del Parque Mochcowol, se requiere la instalación de plantas tratadoras de agua para evitar que se cree verdín o mojo y obstruya las salidas de agua de mal aspecto y dañe los equipos. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.